Así es, muchísimas gracias Diana y ya estamos listos aquí desde la cocina para elaborar recetas como mencionábamos en la introducción del programa de la zona nororiental de nuestro país. Refiriéndonos específicamente al área del norte de Olancho que colinda también con la región de Colón y también encontramos un pequeño encuentro también con otra cultura ya a lo que es el occidente de gracias a Dios. Así que, ¿por qué es tan importante y tan peculiar esta región del país? Pues como lo mencionábamos por la ubicación geográfica que tiene, nosotros vemos que la entrada de los españoles principalmente se dio a través de Trujillo. Esto da el rasgo colonial de nuestra cultura y de igual manera vemos que dentro del territorio de Olancho, casi colindando con la zona de gracias a Dios, nosotros encontramos el asentamiento de la región del sur de América, de las culturas del sur de América, el asentamiento más al norte de la cultura inca que se rezagó ya en nuestro territorio. De igual manera encontramos que la cultura, una de las culturas vivas que todavía tiene en el país, la cultura pech, nosotros encontramos que se asientan también dentro de esta región y por supuesto ya sabemos que la linda gente de Olancho siempre ha sido una zona de alto consumo de productos de ganadería, así como de criado de vacuno. Entonces, la segunda receta del día de hoy también va a estar ligada a ello, pero el día de hoy enfriendo y comiendo ya tenemos listo para elaborar un delicioso rice and beans o también casamiento, se le conocen algunas regiones del país, así como también es un platillo icónico de la región, no solamente centroamericana, sino que también del Caribe, porque como mencionábamos también a través de esta zona del país, no solamente se dieron migraciones de, no solamente se dieron introducciones, perdón, de los españoles cuando descubrieron la costa de Trujillo, sino que también tuvimos la migración de muchos esclavos también, la migración de muchas personas de lo que eran los países del Caribe, que estos habían ingresado por todo lo que era la trata de esclavos en la época en que todavía pues no se había abolido esta atrocidad. Pero ya esto permitió que la cultura de la gastronomía africana también entrara hacia la región de América. Y esto permitió también que nos pudiese brindar la fusión y poder encontrar diferentes platillos tales como el casamiento en países como lo es Cuba, por ejemplo, pero ellos le dicen moros y cristianos, siendo una representación de la colonización y la cristianización que hubo en esta región, siendo lo que eran los cristianos, los palitos blancos del arroz y siendo los moros lo que eran la representación de los negros en los frijoles, que también es una legumbre que se puede encontrar y que ingresó a nuestro territorio gracias a las culturas vivas africanas de que al final ingresaron a nuestro territorio. Entonces desde ahí nosotros podemos ver qué tan amplio puede llegar a ser la cobertura o también la influencia de cada una de estas culturas. Entonces también la utilización de aceite de coco se da bastante dentro de la región de las culturas garífunas en nuestro país, pero además de esto también las podemos encontrar nosotros muy que esto se deriva de la descendencia africana que ellos tienen. Ya también vemos en los platillos, como mencionábamos, como el casamiento, el rice and beans, representados en otras culturas y en otros países. Podemos encontrar que en Nicaragua ya lo elaboran, pero de una manera mucho más seca. Ya en la zona centro-sur de nuestro país encontramos que utilizan una variedad diferente de arroz, no utilizan aceite de coco y lo condimentan con lo que es culantro ancho o culantro de castilla. Y el día de hoy ya también nosotros vamos a ir preparando a un lado un poco de culantro de pata para brindar ese aroma y esa esencia. También nosotros incluso aquí dentro de nuestra misma región del país encontramos hasta tres diferentes maneras de hacerlo. Unas como la estamos elaborando el día de hoy con aceite de coco, cebolla, chile, culantro ancho. Hay otras regiones del país que agregan chile cabro o chile habanero. También otras regiones que hacen ya el rice and beans, pero que también incorporan lo que es leche de coco. Esto da una textura más cremosa, es más untuoso y además la esencia del coco queda mucho más pronunciada. Así que ya nosotros vamos avanzando y casi prácticamente culminando con nuestro platillo. Yo solamente siempre alistando nuestros platos para poder disfrutar. Y vean, así nosotros lo único que tenemos que esperar es que se logre consumir el líquido y también ya que puedan impregnarse bien todos los sabores. Ya aquí podemos observar el resultado de nuestro rice and beans o casamiento, como mencionábamos. Y que al final viene siendo además de una parte importante de nuestra cultura, de nuestra descendencia, que es un plato tan sencillo, pero que a la vez encasilla tanto conocimiento dentro de cada uno de sus diferentes elementos. Y esto lo podemos ver representado a lo largo de todo el país y lo que les mencionaba es que además de esto, la nutrición que puede tener un platillo como este. Sabemos que los frijoles son fuente vegetal de proteína y además de esto nos logran aportar una excelente cantidad de fibra a nuestra dieta. Y ahí lo acompañan lo que es el arroz, ya que sabemos que es un carbohidrato simple, pero que se digiere muy fácilmente. Entonces, ya nosotros en cuanto veamos y alcancemos el espesor deseado, vamos a preparar un recipiente, un plato para servir. Ahora, ya una vez sirviendo este platillo, sí les puedo dar y adelantar qué es lo que vamos a elaborar nosotros en nuestro plato familiar. Vamos a estar elaborando un estofado de carne seca con coco para poder ya también elaborar otro platillo icónico de esta región del país. Mientras tanto, vamos a ir observando rápidamente los ingredientes de nuestra receta para que podamos anotar y elaborar esta receta el día de hoy. Y por supuesto, darse este gustito. Tres cucharadas de aceite de coco, un cuarto de taza de cebolla maría ya picada, un cuarto de taza de chile dulce picado, dos dientes de ajo rallados. También necesitamos una y media taza de arroz cocido con dos tazas de frijoles enteros cocidos y además de esto, tres cucharadas de culantro de pata o culantro ancho, como le dicen en algunas regiones de nuestro país. Así que aquí estuvo su corta clase de historia gastronómica, pero no se puede perder el segundo, la segunda receta del día de hoy, el plato familiar. Pero mientras tanto, les dejo en las manos de alguien que ya forma parte esencial de nuestra casa, Michelle Navarrete. Muchísimas gracias, chef. Y déjeme contarle que es momento de las buenas noticias. Y es que si usted quiere ganar muchos premios...